Buenas tardes a todos que bienvenidos a canal de plural 21 aquí tenemos a Ra y tenemos a Amanda vale ya está adelante Ra que decía que hay gente que no ha oído la canción que tenemos de entradilla nuestra de la cortinilla que es una cuestión de un señor que le envía una carta al juez antes de suicidarse y darse bueno y era 7 hoy es súper súper yo te oigo bastante mal después espérate que voy a explicar una cosa tengo ahora mismo el móvil porque los altavoces del ordenador me han dejado de funcionar no sé muy bien por qué pero si quiero a una distancia prudencial para que se vea la webcam no puedo no puedo no se me puede oír bien así que quito la webcam prefiero que se me oiga que se me vea y no hay problema por eso voy a ver si para el próximo programa funciona este ok y bueno estaba diciendo que yo no conocía a Javier Crae y básicamente nunca he escuchado una de sus canciones y entonces como tú me dijiste que había puesto una canción que se llamaba señor juez yo dije de quién es y la estuve buscando por lo que me miré la letra y me resultó muy muy interesante esa canción y no sé por qué empezar hoy comentándola si quieres me parece perfecto espera que me la he cogido antes la tengo aquí para que la gente la vea pues lo que quieras comentar niño yo también tengo la letra aquí a ver pasado antes y dice señor juez nada más le quería decir que en el día de hoy cansado de vivir me declaro me decido a causar mi baja la eterna la fetén me excluyo del padrón y aquí a renglón seguido le expongo la razón por la cual rompo con la baraja bien pues me hace gracia porque no es que esté cansado de vivir está cansado de vivir así explica más tarde que los veré entonces se excluye del padrón el padrón que si os dais cuenta es de padre hablamos de que cuando tú te sacas está de alta a tu hijo en el registro básicamente lo que está haciendo es declarar que lo ha aportado y entonces comienza el proceso de filiación para con el estado un proceso administrativo que si nos damos cuenta filiaciones por lo que se establece la paternidad y puede ser básicamente un acto natural o administrativo lo viene así recogido en el diccionario del español jurídico y como acto administrativo pues está el certificado de nacimiento y bueno pues se excluye del padrón quiere decirse que todo el papeleo para empadronarse no en una municipalidad que es otro papel y también tendrías que solicitarlo si básicamente quien va a ser tu tutor legal por parte del padre estado este ayuntamiento a este es el caso es que una empresa porque los ayuntamientos son empresas tienen números también tienen cif tienen son una empresa en toda regla pues básicamente va a ser tu padre una empresa una entidad algo ficticio creado por el hombre va a ser tu padre pues si vemos es una locura y básicamente él está cansado de vivir así por lo cual con la baraja quiere decir que termina con lo estipulado socialmente no piense en una trágico media de amor que sufro un cáncer y no soporto el dolor que rechazo ir a un asilo que perdí la razón la potencia sexual que estoy a fin de mes que si tal que si cual ni otras cosas por el estilo quiere decir que no es por ninguna razón estúpida que quiere argumentar cualquiera diciendo hoy es que estoy cansado de vivir porque me han roto el corazón no no es por eso ni tampoco porque no llega a fin de mes ni porque tenga un cáncer roto si no es por nada de eso ni porque esté enfermo ni por nada de eso de hecho dice a continuación radiante de salud en la flor de la edad me va muy bien en todo con la salvedad de un hastío tan persistente que vivir para mí es una insipidez quiere decirse que no paran de acosarlo a lo que se dedica esta gente y que todo le va realmente bien en la salud en la economía que está en la flor de la vida que básicamente su vida sería perfecta si no fuese por el hastío tan persistente por el hastío tan tan persistente sí que vivir para él ya resulta de una insipidez que me estómaga y me conduce señor juez a salirme por la tangente mira que me acosáis tanto y me exigí tanto que básicamente yo cojo y me salgo yo esto lo he dicho muchas veces aquí viene a cuento lo que es la frase está que tengo yo que es dios permitida y el estado prohíbe y exige así que tú elige el amo que tú quieres a que me preguntan en el chat la canción se llama señor juez de javier crae crae va con h intercalada entre la a y la e perdón perdón sigue 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 sí que va y lo que me finiquita lo que me finiquita el kit de la cuestión no es ni más ni menos que la célebre opresión entendida en sentido lat es decir la opresión entendida como la entiende todo el mundo que básicamente me estáis oprimiendo coño y que yo no quiero vivir oprimido comprende usted que le voy a explicar claro es y ya sabe usted a qué se dedica si aquí en este redil juzgar eso juzgar y de eso sabrá usted un rato porque básicamente estamos hablando de que se ha pervertido el derecho conforme al derecho natural entonces al pervertirse el derecho y aplicar condenas injustas es decir la biblia dice que no se puede perseguir al al deudor pues si no paga básicamente es porque no estará en una buena situación y tienes que ver la situación en la que está cada uno y si hay alguien pobre que no puede pagar pues a ese se le tiene que perdonar la deuda porque es tratar al prójimo como te gustaría que te tratase sin embargo aquí a la gente se la echa de sus casas cuando se han quedado sin trabajo en lugar de las prórrogas en lugar de alguna solución para algo equitativo no 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 ya directamente fuera nos da igual ha sufrido de la exclusión social te han cortado el agua te han cortado la luz cosas básicas para la subsistencia del ser básicamente se tratan de una forma que viola la sí que además son bienes comunes se tratan de forma que se viola el derecho natural y se tergiversa por lo tanto viene la perversión del derecho y el juzgar ya no es juzgar sino so juzgar tratar a las cosas con la máxima crueldad si yo fuera mujer minoría racial cristiano de base zurdo homosexual tercer mundo obrero artista me podría sumar a su revolución pero al no ser así ofrecer mi adhesión me parece paternalista básicamente está diciendo que si fuese alguien que se considerase atacado por la sociedad o indefenso ante la sociedad que a lo mejor se uniría a su revolución a su causa como diciendo tengo más que perder si no me uno que si me que si me uno que al no ser así y dice mira yo es que no tengo nada que perder que quieras que te diga así que me parece muy paternalista el que tú me la ofrezca tan siquiera estando teniendo yo que quiere que te diga si tiene 25 30 40 años no te parece paternalista que llegue el rey que si tienes 40 años 5 años que él será más joven que tú y te diga yo quiero ser tu padre ven y unete a mí no tiene eso sentido alguno Porque el rey es padre de hasta gente que tiene 100 años Es muy gracioso No puedo trastocar mi sexo Vale Esto va por lo de ahora No puedo trastocar mi sexo Ni mi piel Mi ateísmo Mis manos Mis lunas de miel Desclasarme O pulsar la liga Bueno Porque no puede cambiar lo que es Natural pero que también aquí dice Mi ateísmo No sé si es que él Él se declaraba ateo Ah, él se declaraba ateo Mira, explico una cosa Si tú te declaras ateo no estás reconociendo al padre Por lo tanto no hay una ley natural a la que puedas acogerte Por eso es tan importante Dios que es el legislador Si tú te declaras ateo no reconoces al padre Y la gente te dirá Pues si no vas a seguir la ley natural Lo único que queda es las normas estas puestas por los hombres Y tú tienes que seguirlas a la fuerza ¿Por qué? Porque no podemos dejar que hagas lo que te dé la gana Si no reconoces a Dios y no vas a seguir su ley ¿Qué coño vas a hacer lo que te dé la gana? No, no, no No podemos permitir eso Y entonces te intentarán regular Y lo conseguirán Porque lo único que te puede salvar Es básicamente Dios y su ley Es lo único que te puede salvar Porque alguien tiene que ser el padre Entonces si él se declara ateo Que es lo que no sabía Solo me llamó mucho la atención Esa parte realmente estaría mal Y realmente no podría salirse del sistema Porque bajo una ley hay que estar Y si nos damos cuenta En los escritos del juzgado Siempre pone providencia Y luego viene el nombre del juez Quiere decir que o la providencia emana del Estado Y él hará de Dios, de Padre Y te regulará O tú te puedes acoger Y estar protegido por la verdadera providencia Pero un ateo No va a mencionar nunca la providencia Y nos damos cuenta De que tampoco hay ateísmo En cuanto a si tú estás practicando una religión Y tienes a otro tío Como por encima de ti Ejerciendo de Dios Claro, al final En el momento en que aceptas Si tú eres ateo Pero aceptas al Estado Estás aceptando al Estado como Dios Exacto Es que no puede haber Un gobierno sin Dios En la ecuación Porque Dios es el creador Y cuando se crea Junto con la creación Viene la ley impuesta Que no solo está la ley de la gravedad No, vamos a ver No solo está la ley de la gravedad Hay leyes en todos los campos De lo que es la La física De lo que son las matemáticas Todo el mundo Déjame que te corte un poco Hay aquí un buzón de 2010 Dice ¿Quiere decir esto? Que si no eres ateo No puedes salirte del Estado O si has apostatado No, mira Si apostatas es una cosa Y que tú te haces otra Sí Porque tú Al apostatar Lo que no quieres Estar bajo una institución Creada por los hombres Que pongan a un solo hombre Como representante De Dios en la tierra Pues si tú Eres miembro del pueblo de Dios Cumples con la ley de Dios Eres representante De Dios en la tierra Entonces no puedes Admitir Que realmente Solo ese Sea representante De Dios en la tierra Es un absurdo Entonces Apostatar es una cosa Y ser ateo Es otra Porque tú puedes Apostar de la iglesia Y no ser a Dios Porque reconoces Al Dios verdadero Que hay No reconoces A la iglesia católica Porque básicamente La iglesia católica Ha cambiado Los mandamientos El primer mandamiento Ya está cambiado Que básicamente decía Yo soy Tu Dios No tendrá otros dioses Delante de mí No tendrá otros dioses Empieza Mejor empieza Yo soy Jehová Tu Dios Tu Dios celoso Como era Yo soy Jehová Que te saqué De tierra De Egipto Tierra de esclavitud Y servidumbre Sí Vamos a ver No tendrá otros dioses Ante mí Él es el que salvó De la tierra de Egipto Y lo está diciendo ahí En el primer mandamiento Como diciendo Yo te salvo De la esclavitud Si quieres Lo voy a poner Para que la gente lo vea Es Génesis 20 Que sí No Éxodo Ay perdón Éxodo 20 Y bueno Pues la iglesia católica Lo ha cambiado Para decir Yo soy tu Dios Eso Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De tierra de Egipto Casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos Delante de mí Exacto Exacto Ese es completo Y es como tiene que ser Y como Dios Quería que se transmitiese Para que tú sepas Que Él es El que te sacó De la servidumbre Y de la esclavitud No otro No otro Sino él Entonces No podrás tener Otros dioses Delante de él Si quieres seguir libre De eso va El primer mandamiento La iglesia católica Lo cambió Y dijo Ah Y lo que viene Y lo que viene después También La iglesia católica Le dio un buen revuelco El versículo 4 Y el versículo 5 Notarás imágenes Ni ninguna semejanza De lo que está arriba En el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra Oye Que nos estamos yendo Otra vez Espera Vámonos al señor juez Venga Que si tú coges Los mandamientos De Dios Los cambias Estamos hablando De que tú estás Haciendo y ejerciendo De Dios Eso es lo primero Que tú no eres quien Para cambiar Algo que se ha impuesto Por Dios Bien Entonces estamos viendo Que han ejercido De Dios Y luego Que han creado Toda una religión En la que solo hay un tío Que es el representante De Dios en la tierra Todos los demás Están para servir A sus órdenes Y las órdenes De ese hombre Son que primero Siga la ley De los hombres Las normas estas Que los hombres Han creado Que pagues tu impuesto Y hagas todo eso Y te sometas Y después ya Si queda tiempo Y tienes un hueco Entonces Cumples con algunos De los puntos De la ley de Dios Esa es la filosofía De esta gente Lo cual es satanismo Porque están poniendo La voluntad de los hombres Por encima De la voluntad de Dios Entonces Que tú quieras Apostatar Pues le veo Toda la lógica Del mundo Pero siempre y cuando Lo hagas Porque eres consciente De que te estás Desvinculando Un día Corrígeme Si me equivoco Una de las primeras Personas Que conocí Que hablaban De que me hablaron Del derecho natural Me decías Que tú tienes que apostatar De la iglesia Para recuperar tu alma Y del Estado Para recuperar tu persona Porque si te han Si te han bautizado Ya has cedido tu alma A la iglesia Y si te han registrado Has cedido tu cuerpo Al Estado Y tendrías que hacer Las dos cosas Me decía él ¿Tú qué opinas de esto? Vamos a ver Este es un tema Muy gordo Y podríamos No todo un programa De eso Si quieres Dedicamos el programa De hoy a eso No, no, no Pues nada Lo dejamos para otro Lo apunto aquí Listado para próximos programas Efectivamente Sí Por medio de las De tres bulas papales Que aparecen en mi libro Y que ahora mismo No recuerdo Así de memoria Porque tienen el nombre En latín Pues reclamaron Lo que el Papa Reclamó Lo que es La propiedad De toda la alma De los hombres Lo que es Toda la tierra En sí Y dio por perdido Todos los hombres En el mar Entonces Si tú no reclamas Lo que es tuyo Te van a tratar Como perdido Y los que están perdidos Están muertos Y los muertos No tienen derecho Así viene El sistema De esclavitud Moderno Para exponerlo Un poco Pero bueno Vamos a seguir Con el programa De hoy Vamos a la canción Espera Que le hago La letra más grande Que si no La gente no lo ve Acepto Y vamos por No puedo trastocar Ni mi sexo Ni mi piel Mi ateísmo Mis manos Mis lunas de miel Desclasarme Pulsar la lira Y aunque pudiera que No sería ya igual No sería quien soy Motivo primordial Por el cual un servidor suspira Y aunque pudiera que no sería ya igual No sería quien soy Motivo primordial Por el que un servidor suspira Bien Pero aquí estamos viendo Que él por lo menos Aunque fuese ateo Sabía Se daba cuenta El nacimiento El nacimiento En el diccionario Del español jurídico Que es el cese De la protección De la vida humana Por medio del delito De aborto Y el comienzo De su protección Por medio del delito De homicidio Y o asesinato Al tú estar representando Un DNI Tú no estás Presentándote Estás dando vida A otra cosa Por lo que tú No eres tú Y por eso dice Y aunque pudiera Que no sería ya igual No sería quien soy Motivo primordial Como no sería yo quien soy En el juzgado Yo sería un certificado De nacimiento Una empresa Un trust Eso es lo único Que ellos ven allí Con el nombre en mayúsculas Aplican la capitis Diminutio máxima En la degradación máxima De derechos Y te tratan como Una mercancía Como si fuera un esclavo Entonces No eres tú quien eres Porque tú eres un ser vivo Y estás dando vida A una ficción legal Y el motivo primordial Por el que un servidor Suspira Dice Y cómo me salgo Del sistema Pues siendo tío Lo tienes muy Y judío Y bueno Pues sigue Y si no soy Y si no soy Quien soy Es una ingenuidad Creer que si me ahorco Tengo libertad Más que para escoger La soga Si estamos hablando Que la definición De nacimiento Es el cese De la protección De la vida humana Por medio del delito De aborto Y el comienzo De su protección Por medio del delito De homicidio Y o asesinato Pues estamos viendo Que está diciendo Eso Que si se ahorca Que si se mata Si se suicida Al dar vida A eso Que si él coge Y se suicida Al dar vida A eso Que qué libertad Tiene Y además al principio Te lo está diciendo Y si no soy Quien soy Si Y si no soy Quien soy Porque estoy haciendo De esto Y para hacer de esto Tengo que declararme muerto Y si lo hago voluntariamente Me estoy suicidando Ahorcarse Es una forma De decirlo Se está suicidando Si tú presentas Si un agente De la autoridad Te para Y tú presentas El DNI Él te dice A ver Documentación Y tú le presentas El DNI Voluntariamente Te está suicidando Luego no vengas A reclamar derechos Si has cometido Un suicidio Efectivamente Además que es un pecado El suicidarte Por eso Le estás dando La espalda A Dios Y a su ley Te está suicidando Y además Que lo está diciendo En el DEC En el Diccionario Del Español Jurídico Ahí está publicado Que lo podéis buscar Entonces Si tú entras En contrato Voluntariamente Y ofreces Tu DNI Voluntariamente Es un suicidio Yo no doy Mi DNI Voluntariamente Y si ellos Intentan Asociarme al DNI Los denuncio Por intento De homicidio Y o asesinato Porque si Asocia a mí A una afición legal Para la cual Para Lo que se necesita Ciertos requisitos Entre ellos El homicidio Y o asesinato Si yo no lo estoy Haciendo voluntariamente Me lo estás haciendo Tú Me estás matando Será de una forma Metafórica Pero es real Porque al final Las consecuencias Se sufren De forma real Por lo tanto Ese intento De homicidio Y o asesinato Está ahí Más el pecado De necromancia ¿Cómo es esto ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto necromancia? Porque le estás dando vida A algo muerto Tú le estás Cuando Si tú no Lo quieres Mira Es lo que Acabo de decir Si tú no le quieres Dar vida a eso Entonces tú no estás Cometiendo nada Ellos estarían intentando Cometer El delito de homicidio Y o asesinato Pero si tú coges Y le das vida Al DNI Para entrar en contrato Lo primero Que te estás suicidando Y lo segundo Que sí Que estás haciendo Magia negra Porque estás dándole vida A una cosa Que es un papel muerto Necromancia Son delitos Son cosas muy graves De las que no somos conscientes Sí El delito de fraude De identidad Porque tu identidad Es tu cara Tu ser Tu cuerpo Tú no eres Un papel Se cometen Tantos putos delitos Con la presentación Del DNI Te lo juro Que es que Es que es flipante Por eso Si un policía Te dice Que te identifique Le puedes dar tu ren Y si te dice No Un DNI Tú le dices Que si te estás Sí Dime Tú le puedes decir Que básicamente Si te está incitando A cometer fraude Que le puedes decir Que si Está intentando Cometer un delito De homicidio Y o asesinato Etcétera 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 Que son muchos delitos Los que se cometen Por medio De pedir Una documentación Por eso Cuando te dan la red Lo primero que dicen No, no, no Yo no soy la red Yo soy el autorizado Representativo De eso ¿Por qué? Porque soy un ser vivo Autorizado A representar O a usar esto Vale Por si Entiendo esto Soy el autorizado Representativo Pero Espera Déjame Mira Tío Déjame Ahora tengo que meterme yo Perdona Pero es que es algo Que me rechina Cada vez que lo oigo Yo soy químico Bueno Estudié química Y entonces hay una cosa En química Que es ¿Cómo se le llama? El estrés oxidativo Que en castellano Cuando algo oxida No es oxidativo Es oxidante Es una mala traducción Del inglés Que alguien tradujo Oxidative Al castellano Como oxidativo Cuando de oxidative Al castellano Es oxidante No es oxidative Cuando algo corta Es cortante No es cortativo Cuando de oxida Es oxidante No es oxidativo ¿Sí? Entonces Me da la sensación Perdona Pero es que ahí Me ha saltado La vena química Y tenía un profesor Que nos insistía en esto Que no son oxidativos Que son oxidantes A ver si hablamos bien En el español Lo siento Para los que Les rechine esta palabra Y se me quedó Glavado a fuego Aquí En la cabeza Y entonces ahora Cuando oigo Representativo Se me enciende la sangre Perdón He hecho la puntualización Sigue Bueno Tú eres El autorizado representativo ¿Representante? No Autorizado representativo Yo siempre lo he escuchado así Autorizado representante No De hecho Cuando te cogen el teléfono En una compañía de teléfono O algo así Te dice Te pasamos con un agente Hay compañías que dicen Te pasamos con un autorizado representativo Es decir Que se dice así A ver Cortar Cuando algo corta Es cortante Cuando algo representa Representante No representativo Ni cortativo Ni oxidativo O sea Yo entiendo Que esto es una Alguien lo tradujo al castellano una vez Se quedó ahí No sé si hay algún filólogo Que nos lo aclare Pero bueno Es igual Es un matiz Amanda lo traduce Como Representante autorizado Bien Vale El casco que Hola Amanda Diez puntos Así nos discutimos Vale Cuando yo diga Autorizado representativo Es representante autorizado Si digo representante autorizado Es autorizado representativo ¿Vale? Vale Así lo puede decir De cualquiera de las maneras Oh bien Y no nos cargamos el diccionario Bueno También podríamos hablar de diccionario Sí También podríamos hablar de diccionario Pero bueno El caso es Que tú Eres El que da voz A eso Porque sabes Que eres una creación Y actúas como Un abogado Para eso Ya que eso No puede ejercer Por sí mismo Por eso es obligatorio Un abogado Aquí ¿Por qué? Porque estás muerto Tú no puedes ejercer Por ti mismo Ah claro Entonces te ponen un abogado Para que hable por ti Pues tú eres el abogado De eso Si nos damos cuenta Un abogado No va a la cárcel Por las gilipolleces De su cliente Es muy absurdo Un abogado no va a la cárcel Por si el cliente está condenado A dos años Por los dos años Se los come el cliente El abogado Pues se va a su casa Tranquilo No hay problema en eso Entonces pues Vemos que tú tienes que ser Pues el autorizado El representante autorizado De eso Muy bien Venga sigamos Mi asesino es usted Vale Mi asesino es usted Porque si yo no me quiero Suicidar Viene Es lo que dice La siguiente de la canción Mi asesino es usted Porque no lo iba a ser Representa la ley Simboliza el poder El poder Y quien se lo arroga Bien Pues si vemos Está diciendo Que como él no quiere suicidarse Que su asesino sería él Estamos viendo Que lo culpa de homicidio Claro Porque el juez Le obliga A representar A una persona Matando Dejando de lado Su ser natural Exacto O sea Para hablar con el juez Está obligado a asesinarse A autoasesinarse Para hablar con el juez No está obligado Bueno Como persona Si el juez te dice Eres fulanito de tal Sí, sí, soy yo Sí Por eso Él está diciendo Y si no soy quien soy Es una ingenuidad Creer que si me ahorco Tengo libertad Por lo que él está diciendo Yo no me voy a ahorcar Y si tú insistes Serías tú El que me están matando a mí Es muy distinto Si tú aceptas voluntariamente Te has suicidado Pero si otro Te coacciona O te Coerciona O te Extorsiona De forma alguna Para que lo hagas El otro Es el que está cometiendo El delito Y es el que está asesinándote También puedes decir Incitación al suicidio Me está incitando A que me suicide Claro Pues si yo no lo voy a hacer El que siga Básicamente es culpa tuya Si me pasa algo Tú eres el culpable Del intento de homicidio O asesinato Claro Y viene Ahora te lo A rogar Y dice Sí ¿Por qué no lo iba a ser? Es decir Si yo no quiero suicidarme Y tú me estás forzando Tú eres el asesino Porque además Representan la ley El diccionario del español jurídico Representan la ley Simboliza el poder El poder Y quién se lo arroga Si vemos Arrogarse De quién se lo arroga Apropiarse indebidamente De honores Títulos o derechos Eso es lo que significa Arrogar Apropiarse indebidamente De títulos Honores O derechos ¿En qué diccionario? Diccionario del español jurídico Aquí no está Pero lo buscamos Arrogar Arrogar Atribuir Atribuir Adjudicar En la RAE Atribuir Adjudicar Apropiarse indebidamente O indebida O exageradamente De cosas inmateriales Como facultad Derechos O honores Bien Pues vemos Que básicamente Se está apropiando Indebidamente De mis derechos Títulos y honores Si te apropiás De mis derechos Yo no tengo derecho ¿Que lo estás haciendo Indebidamente? Sí Pero tendrás que coger Y manifestarlo Si no lo manifiestas Estás de acuerdo Con lo que hay Y ya te digo yo Que los jueces Tratarán de no Arrogar nada Porque no quieren Que lo acusen De eso Son árbitros Si ellos te dicen Estás bajo esta jurisdicción Y tú dices Ah vale Pues sí Estaré bajo esta jurisdicción Con el juez No, no, no Tú tienes que decirle Al árbitro No, perdona Te he equivocado Estoy en esta otra jurisdicción No querrás Arrogarte De mi De mis derechos ¿No? Bien Y aquí habla el juez Aquí ya me indigné Y di la carta a Lugier Archive esto por ahí No lo podéis creer Escribía Arroga Con H Escribía Arroga Con H Y las faltas así Desde hace ya algún tiempo Es que no las aguanto Me ponen a cien Estaré atravesando un bache Estás diciendo Que ni los De los que hay allí En el registro Que le dice Archive esto Por aquí Cuando le está Diciendo Que es lo que tiene que archivar La declaración Que tiene que archivar Que escribía Arroga Con H Como diciendo Básicamente Coño Que es que no tenéis Ni puta idea De qué significa Arroga Ni de lo que estáis Haciendo aquí Le está diciendo eso Porque es verdad Los del registro No tienen ni puta idea Además que me hace mucha gracia Porque ahí están En el registro Civil Por lo menos En el de Andúja Estaba lleno De guardias civiles Y de agentes judiciales Los cuales Trabajaban detrás De mostradores A los que les presentaba Yo escrito Les presentaba La documentación Y ellos decían Que no la reconocían Y digo Coño ¿Estás leído La convención De Montevideo El no reconocimiento De una nación No implica Su no existencia ¿Qué pasa? ¿Que desconocéis las leyes? Pues sí Ellos mismos Desconocen las leyes Porque si las conociesen Ya os digo yo Que no estaban ahí Porque sabrían Que lo que están haciendo mal Nadie quiere hacerlo mal Ellos solo siguen órdenes Porque es lo mejor Para todos Porque son simplemente Una panda de inconsciente Y bueno Ya hemos comentado La canción Solo para la gente Que lo oiga La canción Lo acabo de subrayar En azul Es de Javier Crae La canción se llama Señor Juez Esta canción Tiene como Es de los años 90 10 o 15 años Más tarde Hizo una segunda canción Que se llamaba Señora Juez Vale la pena Escuchar la segunda canción La de señora Juez Ahí lo dejo ¿Vale? No la escucharemos hoy Hemos tardado 45 minutos En explicar una canción Venga pues Pasemos al siguiente punto De la charla de hoy Casos prácticos ¿Cómo hablar con un policía? Pues básicamente Cuando tú vayas a hablar Con un policía Y esto lo digo en serio Hay que procurar Mencionar a Dios Porque La jurisdicción Del pueblo de Dios Es distinta A la definida Del pueblo normal El pueblo normal Está bajo El Estado Y bajo su estatuto Y al hablar De Dios Por ejemplo Rabino Santo David Un muchacho Que empezó a seguir Mis vídeos De ley natural Él empezaba Empezó a leerse La Biblia La Toral El Antiguo Testamento Y bueno pues Lo comprendió Lo comprendió Pero él Básicamente Se pasea Habla con la policía Y de tanto mencionarle a Dios La policía Es que ni le pide papeles Ni absolutamente nada Porque claro Él lo que dice Vamos a ver Dios me dio esta cara Dice Yo no soy un papel ajeno a mí Ni externo a mí Y bueno pues Tiene que tirarse 10, 15, 20 minutos Hablando con la policía Pero bueno Al final Lo dejan marchar Luego está Eso sin documentación ninguna Sin rehén Y sin nada Básicamente A pelo Y el tipo que hace Entonces viene un poli Y le dice Oiga a ver Enséñeme Identifíquese Sí Él dice Identifíquese Y dice Pues no estoy identificado ya Mira mi cara Esta me la ha dado Dios Yo no me identifico Con nada ajeno O extraño O externo A mi cuerpo Eso es lo que dice él Habla con los policías Pero siempre En cada frase que dice Menciona a Dios Lo mete ahí como pueda Con calzador Y bueno pues Los policías dirán Bueno este será un cura Un rabino o algo Vamos a dejarlo Porque además se presenta Como rabino santo David Sí La policía dice Yo soy rabino santo David Lo dice así Se lo cree Y no tiembla Ni titubea Ni nada de eso ¿Por qué? Porque ha comprendido Que él básicamente Es un siervo de Dios Y está predicando La ley de Dios Así que él mismo Se ha puesto el título De rabino Guau Y es santo Porque no se aparta De la ley de Dios Así que él mismo Se llama rabino santo David También está El caso Espera un momentito ¿Quién? Dime, dime Perdona Que estaba mi mujer Diciendo una cosa Bueno pues ahí tienes El caso De rabino santo David Que es santo Porque no se aparta De la ley de Dios Cumple con ella Por lo tanto Queda como santo Según la La Biblia Y todas estas cosas ¿No? Y cumple con el primer Dandamiento a rajatabla No tendrás dioses ajenos Delante de mí Exacto Y básicamente Él lo cumple a rajatabla ¿Qué pasa? Que la gente Pues no está Preparada para eso Porque no lo comprende También Entonces pues ya tiene Herramientas como La REN Y demás Que es lo que Pero que la REN Es muy útil La REN Es muy útil Pero realmente No se necesita Absolutamente nada Como él ha demostrado Muchas veces Por si hay alguien nuevo En el En el En viéndonos O escuchándonos hoy Mejor Explica así por encima Lo que es la REN Por enésima vez Una micro nación Un micro estado Independiente Que cumple todo Lo de Montevideo ¿No? Toda la normativa De Montevideo Con todos los requisitos De la convención De Montevideo Y por lo tanto Y también Con Los requisitos De la sentencia Del tribunal De la Haya De junio De 2010 Que decía Que no Derecho internacional Que prohíba Las declaraciones Unilaterales De independencia Por lo tanto Es que no hay nada En derecho internacional Que te lo pueda prohibir Porque todos somos Una nación Es aquel ser Individuo independiente Punto Eso es lo que es Una nación Realmente Oye perdona Y sé que me voy a meter En camisa De once varas Y por favor Solo pasamos por encima Entonces El tema este De Cataluña Independiente Y tal Esto Los Si la generalidad Hubiera dicho Oye que somos independientes A tomar por saco Ya lo hemos decidido Y ya está Con esto hubiera sido suficiente Entiendo yo Y está publicado Es decir Cataluña Es independiente Porque lo tiene publicado Ya Que están esperando Para hacerlo oficial No tengo ni puta idea Pero ya lo publicaron Y lo hicieron oficial Entonces una vez Está publicado Ya está Pero luego No se disdijeron Donde bueno Que lo dijimos Pero No Vamos a ver De todas formas Cataluña Es lo que dice Amanda Es una empresa Igual que España No es otra cosa Claro Entonces Tiene un contrato Para con España Está ahí Vale Tiene un contrato Para con España Pues España Le rescindirá el contrato En cuanto a las condiciones Que habría Estipuladas en él Creo que eran Como queráis separar Mando al ejército O algo así A las condiciones Claro Entonces Cataluña No deja de ser Una microempresa Propiedad de España A nivel No es una microempresa Bueno Macroempresa Bueno Que sí Que sí Pero que sería una empresa Que cuelga De otra más grande ¿No? Entiendo Sí Y España No es más que otra empresa Que cuelga De otra más grande La Unión Europea Y todas estas empresas Cuelgan de otra más grande El fondo monetario Y claro Una empresa de estas No puede segregarse De la empresa madre Vamos a ver Puede segregarse Siempre y cuando El padre de la empresa En este caso El jefe El rey Les decía Y se lo suceda Claro Pero estamos hablando De que Es una empresa Criada por el hombre Con un contrato De por medio No estamos hablando De un ser humano Vivo, real y natural Con conciencia propia Que en cualquier momento Puede coger Y desligarse De esto Voluntariamente Por culpa Del hastío Sufrido Del hastío Tan persistente Sí Del hastío Tan persistente Sí Nos dice ahí En el chat Que no se llegó A publicar Que yo sepa Ningún sitio oficial Ni en el BOE Ni en el diario oficial De la Generalitat O sea que yo Bueno pero Si la Generalitat Quisiera independizarse Tendría que contar Con la gracia Del rey En todo caso Al ser una empresa Que es de su propiedad ¿No? ¿Por qué crees Que no la llaman Cataluña Si no quieren llamarla Tabarnia? Para no Para no tener Que Esa empresa No es la que se independiza La que se independiza Es Tabarnia Porque la otra Está bajo copyright Y pertenece A ese contrato La nueva no Hostia Ahora pillo Lo de Tabarnia Vale Sigamos Entonces Cuando Tienes a un policía Delante Tienes la opción De Hablarle de Dios Y decir Oye tío Que yo ya me identifico Con mi cara No necesito nada más Esta es la cara Que Dios me dio Y Yo me puedo identificar Como lo que soy ¿No? Sí Básicamente En cuanto a Ir con el coche No tengo ni idea Porque él va Andando a todos lados Pero Si sé Que básicamente Él no paga Agua No paga luz Vive de Ocupa En una casa Que llevaba Abandonada 10 o 15 años También Y bueno Pues vive ahí Con sus Dos o tres perros Y sale a la calle Mientras que todo el mundo Está recluido Porque lo he visto En vídeos Que la gente Grababa Por los balcones Y dicen Ese no es el santo David Y estaba Estaba gritando Por la calle Como era Esta es Babilonia Estáis Cerrados Por la opresión Tontos Tenéis que leer La Biblia Y la Torá Viva Dios Iba gritando Eso Por la calle Es decir Que también A mí me hizo Muchas gracias Porque A toda esta gente Normalmente Pues la meten En un psiquiátrico O algo así Pero este no Y lleva ya Tres o cuatro años Por ahí Por el mundo A su puta bola A su manera Y bueno Es una forma De hacerlo ¿Vale? No digo que es la única Ni que sea la que sigáis todos Pero es una Es la forma Más natural Que hay Lo digo en serio Es la forma Más natural Que hay ¿Y él devolvió Su DNI al Estado O renunció A su persona física De forma Creo que A los juzgados Y le dijo Esto no es mío Y no me pertenece A partir de ahora Sigo a Dios Creo que Pero que lo dijo De palabra y eso Y lo plantó allí Todo lo que tenía Y ala A vivir la vida Claro Días atrás Me comentaban Claro Pero es que Si yo ahora Me hago de la REM Perderé mi jubilación Y mi derecho Al médico Digo bueno Claro Es que tú de pequeño Ya vendiste Tú Te vendiste al diablo Al sistema Si ahora quieres salirte Salir del sistema Pues todo lo que el sistema Te ha dado Lo vas a perder O te quedas O te sales Pero no te puedes quedar Con un pie en cada lado ¿No? Vamos Pues Esa es precisamente La razón Porque Hay gente Seguidor del sistema Porque el sistema Te da cosas El sistema está para comprarte O sea El sistema está intentando comprarte Y ofrece Pues Muchos bonos Ofrece dinero Ofrece seguridad Aunque bueno Sea simplemente Sí Una seguridad Imaginaria O sea Que no El sistema Tiene éxito Por un motivo No es porque Todo el mundo Es súper tonto Es porque Te compra Claro Mira Tú tienes un hijo Está en paro O cualquier cosa Y te dicen Pues vamos a dar cheque a bebé Claro A cambio De que vaya al registro Y meta a tu hijo No te dan el cheque bebé Sino hasta eso Luego La gente Piensa que realmente No tiene nada que enseñar Ni que transmitir Te lo digo en serio Entonces ellos piensan ¿Yo qué hago con mi hijo? ¿Qué le enseño yo? Yo no puedo enseñarle a mi hijo Yo lo mando al colegio Que lo enseñe otro Eso es delegar Tu responsabilidad No hacemos al Estado Más que delegar Nuestra responsabilidad Es decir La vida Requiere de riesgo en sí Porque en cualquier momento Puede estar muerto La vida requiere Un riesgo enorme En todo momento Bueno, implica un riesgo No es que no lo requiere Lo implica Sí De perder la vida Claro Porque no nos entendamos Que aquel que da la vida Dios Es el que la quita No nos enteramos de eso Y básicamente No nos ponemos En manos de Dios Nos ponemos en manos De alguien Que va a salvarnos ¿Por qué? Porque ese tiene bomberos Tiene policía Tiene Médicos Tiene no sé qué Tiene no sé cuánto Y como yo no sé Nada de medicina Y tengo miedo A que haya un incendio Y tengo miedo A que me atraquen Y no quiero No quiero tener Que coger la responsabilidad De defenderme yo De esos ataques Ni quiero tener Que coger la responsabilidad De que la enfermedad Es culpa mía Porque es que Al final lo que dice La nueva medicina germánica Que todo es mal Conflicto psicológico Y que la enfermedad Viene para que pare A analizar ese conflicto psicológico Bueno, cuidado Que ahí se te tirarían encima Realmente es conflicto biológico Vale Conflicto biológico Que se produce Siempre en la mente A ver si Estuvieras Javier Herraez Escuchándonos Y nos pudiera Dar un Un tic Que me consta Que de vez en cuando No se escucha Es irrefutable Porque tú Como Naturópata Todos habéis tenido Que leer O escuchar A pacientes Que han estado En una fase terminal O cualquier cosa Y se han recuperado Pero cuando se recuperan Ha habido un cambio En su mentalidad Brutal Sí, sí Porque si no cambias Tu mente No vas A recuperarte Tu cuerpo Ya te lo está avisando Te dice No, no, no Mira Así no podemos seguir Y sí Es un conflicto biológico Pero que comienza En la mente Vamos a contestar A este caso En particular Alguien que Teme Perder La jubilación Y El servicio médico Bien El servicio médico Nunca lo pierde Porque tú vas Si quieres A la seguridad social Y luego das tu dirección Para que te envíen Una factura Etcétera Etcétera Pero Yo he ido Porque mira Esto lo explico Amanda estaba En el octavo mes De embarazo Me dio un mareo Porque en Andú Hacía 40 grados De calor Estabamos andando Le dio un mareo Y se me desmayó De golpe Bueno Prácticamente Tuve un bajón de presión Bueno Tuve un bajón de presión Que básicamente No podía apenas Ni caminar bien En condiciones Ella no lo llamaba Desmayo Porque a lo mejor No perdió la conciencia Del todo Pero el pez La tiraba por el suelo Sin poder levantarse Con mi criatura dentro Pues yo tenía Pueblo a dos Claro Entonces Pues fuimos al hospital Le monitorearon A ver si el peito Estaba bien Con el fresquito Y la hidratación Y el tiempo Volvió a estar Con ánimo Y con fuerza Y bueno Pues todo eso Todo estaba súper bien Que no pasó nada Fue simplemente un susto Fuimos al hospital Nos pidieron documentación Dijimos que éramos Extranjeros Presentamos el Gold Passport El pasaporte mundial También lo tenemos Nos pidieron una Porque en el pasaporte No viene Dimos una dirección Nunca Nunca nos enviaron Factura Y simplemente Lo que hicieron Fue monitorear El feto Durante media hora Creo que fue Y así Manda también Pues se recuperó Allí dentro un poquito Y luego ya Pues Pogimos al coche Y nos fuimos a la casa Entonces Los servicios médicos Nunca los pierdes Lo que es la jubilación Estamos en lo mismo Estás delegando Tu responsabilidad Que mira que no me gustan Los hospitales Nunca voy a hospitales Pero me llevé Un susto muy grande Y fuimos por EMT Claro que sí Y bueno pues Para eso están Sí El caso es Básicamente Que No va a perder Lo del hospital Lo de la jubilación Pues Eso sí Lo perderías Porque no puedes tener Un estado de niñera De hecho estamos hablando Que si ellos hubiesen querido Hubiesen enviado Una factura Por el uso de la maquinaria Etcétera Etcétera Y tú la tenías que pagar Ya estamos hablando Que tú pagas Por los servicios Que recibes Porque contratas Los que te den la gana No Los que te fuercen A contratar Ni nada de eso Estamos hablando De que tú Realmente decides Pides lo que quieres Lo que no Y tú tienes que ser responsable Para poder luego Afrontar eso Y demás Claro es que estamos hablando De soberanía Que en el fondo Implica responsabilidad Implica la responsabilidad De salirte del sistema Y no esperas Que el sistema Haga de niñera De ti Y de dinero Pero que el sistema Me dé dinero Para mantener a mi hija Estaríamos hablando De que el Estado Mantiene a su hijo Y si es hija mía Es mi responsabilidad No tuya Ni de ningún político Y es mi responsabilidad Hasta el punto De nosotros La educamos Te requiere De una cierta Confianza En Dios También De un cierto Salto de fe Porque es que No hay Seguridad De todas formas La seguridad Es algo Ficticio Es ficticio Exacto Es lo que te iba a decir Te puede caer un meteorito Ahora mismo encima Y a tomar por saco Tú y tu región Por ejemplo Y por eso No hay No hay un camino En cuanto a ¿Cómo me voy a ganar la vida? A todas esas preguntas Pues no hay un camino Plantilla Que podamos decir Bueno Es sencillo Simplemente tienes que Expedir no sé qué Y no sé cuánto Pues no Este camino Es individual Solo podríamos decir Que al dar el salto de fe Dios proveerá Si al final Tú lo que necesitas Tienes de la naturaleza Necesitas ropa Al fin y al cabo Se ha creado Con materia prima Que emana de la naturaleza Tú lo que tienes que hacer Es no ser Dependiente En cuanto a lo que puedas Para tu alimentación No ser dependiente En cuanto a lo que puedas Para Con la vivienda Lo que quiere Decir Que Nos han quitado Toda la educación real No sabemos nada Sobre ley La filosofía Que es de donde emana La ley Y el sistema este que hay La han quitado Puesto para bachillerato Porque no quieren que piensen No quieren que piensen Básicamente No dan nada Sobre medicina Medicina real Estamos rodeados De plantas Que usan Las compañías farmacéuticas Para traer Una sustancia Y vendértela Como que es la cura Pero si tienes Las plantas Por doquier Tienes plantas Por doquier Por Dios Solo tendrías que saber Que plantas son necesarias Para que cosas En cada situación Mira ahí el pamias Como está Si que es curioso De pamias Que Bayer Puede vender Plantas medicinales Preparados de plantas medicinales Basados en la tradición Y pamias no Claro Porque ellos Están vendiendo Un veneno Y el veneno Está permitido El veneno es legal La cosa que cura Es ilegal ¿Por qué? Porque paciente curado Cliente perdido Entonces te van a sacar Una sustancia Te la van a sintetizar Te van a sacar La pastilla Que tiene 25 efectos Secundarios Versos Te la va a tomar Y luego Te venderán Otras pastillas Pero que Bayer tiene una línea En farmacias Que es Extractos de hierbas Puros y duros Y te lo anuncian Por la tele Diciendo que son Que llevan Las flores Del mediterráneo Que tradicionalmente Se sabe que van De puta madre Y por la tele Te van diciendo eso Te lo venden En la farmacia Ahora Si escuchas a Bayer Bien Si escuchas a Pamias Este ya no vale También quería decir Corroborar Lo que está diciendo Ra Que se trata De un volver A A lo que es A lo que son Los trabajos Que Tratan directamente Con La vida De día De día a día Porque es que También Hemos llegado A un punto En la civilización En que El trabajo Que hace la gente Está muy alejado De Lo que De la vida El mismo Lo que necesita Lo que necesita Su vecino Para vivir Día a día Entonces Pues Se trata De eso Y luego También En la civilización Moderna Porque Porque nos Nos hemos alejado Tanto De lo que es La tierra Y Lo Primordial Lo básico Es Que De alguna manera Extraña Pues Te pierde El valor De la gente Mayor De la gente Anciana Cuando Esta gente Tiene mucho valor Claro Son los que saben Claro Pueden enseñar Saben En muchas ocasiones Saben Curar Saben Las medicinas Antiguas Las curas Antiguas Saben Las historias Saben La historia De haberla Vivido Y Saben Las tradiciones Y Tienen Pues Un oro Una riqueza De Sabiduría Y De Experiencia Ellos Son los que han Acumulado Más Conocimiento Mi hijo Me lo Dice Mira Mi hijo Cuando Vamos En navidades A casa De mi Abuela Que Nos reunimos Toda la familia Un día Por la noche Volviendo Para casa Me dice Papá No entiendo Una cosa Nos vamos Veinte personas A casa De la Yaya Está ahí Los tíos Primos Toda la familia Y os ponéis a hablar Entre vosotros Y pasáis de la Yaya Cuando es la que tiene Noventa y seis años Y es la que tiene Más experiencia Y más cosas interesantes Que contar Y nadie le hace Puto caso Os pasáis el rato Hablando De política Y de tonterías Que salen por la tele Esto me lo dijo Mi hijo Con once años Es que nosotros Vivimos en un pueblo De gente mayor Mayormente Pero vamos Que somos doce O Que es lo que sabe La gente mayor Pues un montón De cosas Un montón De cosas Como parir Por ejemplo Han ayudado A sus vecinas A parir Durante la época De Franco Saben Que hierbas Y que plantas Ayudan A parar Una hemorragia Saben Muchísimo Sobre el campo Cuando plantar Cuáles Semillas Necesitan Cuáles cosas Miran el cielo Y saben Si va a llover O no Nosotros Tenemos que mirar Una caza tonta Para que no lo diga Y luego se equivoque Cómo trabajan las hierbas Sí Cómo trabajan Sí Vamos a ver Saben De lo que tienen que saber De gilipolleces Por las mínimas Las justas Sí Gilipolleces Las justas Oye Que nos hemos siguiendo otra vez Tío Me cago en la leche Vale Entonces ¿Cómo hablamos con el policía? Pues Básicamente Podemos ir Por la vía Supernatural Podemos ir Por una vía Más diplomática Bien Por la Por cualquier vía Que vayas Si no es entregando El DNI Porque con el DNI Ya te tienen bajo contrato Tú has aceptado Sus condiciones Te enviarán la multa Y lo que ellos quieran Y ya te tienen bajo La jurisdicción Si al final Lo que quieren Es recaudar Bien Pero si vas Por cualquier otra vía Pues Vale Espérate Amanda Quiere que hagas una cosa Dime Si te coaccionan Si te coaccionan Todavía Incluso si te han coaccionado Para presentar tu DNI Simplemente tienes que establecer La coacción Prácticamente Tienes que objeccionar Sí Tienes que decir Que no eres ese Que no quieres representarte Con eso Y que básicamente Tú no representas nada Sino que estás presente Que no represento Sino que presento Puedes preguntar Que de quién es el DNI Ellos te dirán Que del Estado Español Y entonces tú le puedes decir Básicamente Con todo el derecho Y el honor del mundo Que cómo va a usar La propiedad de un tercero Para identificarte Te estaría identificando Con la propiedad de un tercero Como si tú fueses Esa entidad Ficticia muerta Y tú no eres una entidad Ficticia muerta También le puedes decir Que busque En el DEC El diccionario Del español jurídico Que significa Nacimiento A ver si Ellos te están intentando O no Vincular A un certificado De nacimiento Lo cual requeriría De un homicidio Un asesinato Para el comienzo De su protección Por el Estado ¿Qué decía Amanda De De la coacción Perdona Que si te coaccionan O están intentando Coaccionarte Para que enseñes El DNI No tienes que dejar Claro En la conversación Que tienes Para con ellos Porque Al decírselo Hay dos agentes Que están ahí Básicamente Tú puedes hasta Grabarlo Y quedaría patente Pero claro Tienes que dar patente Cuando están intentando Establecer el contrato Que te niega Y que en caso De encontrar Un DNI O algo así Es bajo Coacción O registro ilegal O cualquier cosa De eso Y tú esto lo tienes que decir Tienes que Vamos a ver El no decirlo Es consentimiento El silencio Pero es que se lo dices Al propio policía Dices Oye yo Me siento Coaccionado Para presentarte Esto que no me identifica Es esto Lo que le tienes que decir No no Me siento coaccionado Para presentarte Esto Mientras lo tienes La mano Presentándolo No 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 Si insisten Si insisten Y no te dejan irte Entonces Tú diciendo No me dejas irme Porque no te presento Un DNI Que me estás Coaccionando Vale ahora Y si él me dice Está intentando Intentando matarme Está intentando cometer Un intento de homicidio Porque son cosas graves Siempre preguntar Estoy detenido Sí Siempre preguntar Estoy detenido Porque si no estoy detenido Soy libre de irme Y para detenerte Tienen que tener una razón Y si no la tienen Es cuando puedes pedir El habeas corpus ¿No entiendo? ¿Es esto? Vamos a ver Básicamente Si tú Si ellos No paran de insistir No paran de insistir Tú dices Mira Me acojo a la habeas corpus Quiero ver a un juez Quiero que le diga al juez Que soy miembro Del pueblo de Dios Que no tenéis jurisdicción Sobre mí Pero que habéis intentado Forzarla Y obtenerla Por medio de la coacción Y o la fuerza Depende de cómo se pongan de tonto Y si te pillan Imagínate que El policía te dice Oye Pues venga va A habeas corpus Venga Vamos para el calabozo Y mañana ves al juez ¿Sí? Vamos para el calabozo Y mañana ves al juez No, no, no A mí me lleva directamente Con el juez O me El habeas corpus Es inmediatamente Pero y si son las La una de la madrugada Me da igual Para eso hay un juez de guardia Ah, vale, vale, vale Y si en estas En el forceje O te salta la cartera Y dentro de la cartera Te encuentran tu DNI ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a forcejear Si eres no combatiente No beligerante? Bueno, imagínate que el policía Yo que sé Hay policías de todos tipos Imagínate que te encuentras uno Que pum Te sopla un guantazo A ti te metieron la cara Contra el suelo Sí Pero tú eres Pero tú no estás forcejeando Porque tú no estás No, no, vale, vale Pero imagínate Que en un momento así tenso El policía te hace Una llave de judo O yo que sé Lo que sea Puf Te salta tu cartera Por los aires Y el policía Encuentra dentro tu DNI Vamos a ver Estamos hablando De registro ilegal No consentido Ni permitido De enseres personales Y además Tiene una tarjeta Ren diplomático Por lo cual Es violación de la privacidad Y o es Ejonaje internacional Vale Hay que llegar Lo sencillo O sea Decirlo sencillamente Simplemente tienes que Hacerlo patente Tiene que quedar patente Que no estás de acuerdo Que ya te has identificado Con tu cara Que no consientes Que no consientes Que tú no eres Una afición legal Que tú no No tienes Un certificado De nacimiento Que tu filiación No es para con España Que tú eres miembro Del pueblo de Dios Etcétera 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 A partir de esto O sea También lo puedes Considerar Como una cortesía Hacia alguien Inconsciente Pues simplemente Protegiendo Ese ser inconsciente De violar la ley Entonces Informas De todo lo que Sepas De lo que son Tus derechos Inalienables De que es Fraude de identidad Presentar un DNI Que no es tuyo Que forzar un contrato Ilegítimo Que forzar un contrato Ilegítimo O sea Avistas como cortesía Y si Después de avisar Ellos luego O accionan Para hacer lo que sea Para hacer lo que sea Para firmar algo Bueno Dilo Tu cuerpo físico Ellos estarían Intentando Que tú cometieses Fraude de identidad Al identificarse Con algo Que no Eres tú Ni es tuyo Entonces Es sobre ellos Sobre los que recae El deshonor Porque si tú Avisas de todo esto Luego lo puedes Flamar por escrito Yo ya dije esto Yo dije esto Yo dije eso Yo dije lo otro Y aún así Siguieron Y siguieron Y siguieron Vale Perfecto Pues aquí están mis tazas Por las molestias causadas Y por haber violado la ley En cuanto a estos puntos Tal Y se deja todo Prácticamente por escrito Pero Bueno Sí También Bien Si te obligan a firmar Tienes que poner V.C. Que significa En latín Bicoactus Bajo coacción Entonces Pongo la firma Y al lado V.C. V.C. Bicoactus Bajo coacción Los contratos firmados Bajo coacción Son nulos E ilegítimos Oye Pregunta aquí alguien ¿Se puede no llevar El DNI encima Y decir que no tienes Nada para identificarte? Sí, claro No Entiendo que sí Lo que hace El rabino este Santo David Que hemos explicado Al principio Sí, 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 claro Y yo no tengo DNI Tampoco Yo voy con mi reina Y con mi pasaporte Del mundo Y si no tienes Nada para identificarte Pues bueno Pues menciona a Dios A su ley Que eres miembro del pueblo De Dios Y lo tomas por culo Para hacer Sigue, sigue Perdón Para tu huella Para ponerla en un papel Que sepas Que eso es una falsificación Y una copia Que el original Está en tus manos Que por mucha tinta Que pongan Y lo pongan en un papel Con tu nombre en mayúsculas No va Básicamente Eso no va a hacer Que seas tú Tú eres el ser vivo Y eso es un papel Falsificado Una copia Pero bueno Hay Es que La verdad es que El enfrentamiento Con un agente De La corporación De La policía municipal O de La guardia civil O cualquier Corporación De esas La verdad es que Perdona La verdad es que Hace falta Una presencia mental Porque En ese Momento Realmente Necesitas Transmitir Bastante Información A ellos Como cortesía Para que sepan Que No estás De acuerdo Y de que No estás Bajo su jurisdicción Y además Necesitas Exigir Información De su parte También Porque Porque Si Todos somos Responsables Para nuestros Actos Y Bajo La ley Natural No se puede Delegar Responsabilidades Siempre Somos Responsables Por lo que Hacemos Entonces A que Yo Trabaje Por esta Corporación Que Me Diga Que Tengo Que Recaudar Eso No te Exime Nunca De tu Responsabilidad Para tus Actos Entonces Como Todos Somos Responsables Siempre Por todo Lo que Hacemos Entonces Si tu Me Me Detienes Entonces Te tienes Que Identificar Y hacerte Responsable De todo Lo que Me estás Haciendo El ser Humano Que Hace De policía Se tiene Que responsabilidad De lo que Hace Como ser Humano Independientemente De que Como policía Tenga El permiso Del Estado Para hacer Eso Y ahí Están Los juicios De Nuremberg Que establecen Eso Que no Básicamente Tú no Puedes Decir Que es que Seguía Órdenes Para eso Está el Decir No Perdón Yo es que No puedo Violar La ley De Dios Eso Deberían De haber Dicho Los militares Estos Que fueron Juzgados En los juicios De Nuremberg Según Los jueces Porque Tú no Puedes Ir En contra De la ley De Dios Ni Violar La ley De Dios Por muchas El jefe De arriba Que te ha dado Las órdenes No ha matado A nadie Eres tú Entonces tú Eres el responsable De eso No tu jefe Tu jefe No ha cogido Y ha matado A nadie Ha sido tú Capullo Tu jefe No ha ido Y me ha puesto La multa a mí Ni ha intentado Matarme a mí Ha sido tú Gilipollas No nos enteramos De esto Que tú No puedes ir Y decir Es que no sé Quien me lo ha dicho Así que yo Pues He robado la bicicleta Porque no sé Quien me lo ha dicho No, no, no La culpa es tuya Y me da igual Que furanico te diga Vale Imagínate Que la conversación O sea Tú puedes decirle Al juez Oye Al juez Al policía O a quien te pare Oye Yo soy yo No necesito nada A mí Dios me ha creado Y esta es mi cara Y Dios me ha permitido Que me presente así Esta es la opción Y luego Y luego La otra opción Que es Pues básicamente Ir con la REN Como diplomático Con el World Passport O con cualquier Afición jurídica De la cual sea El autorizado representativo Porque al final Estamos hablando Que los comunes No entienden Más que de Papelito Tú puedes decir Que tu identidad Es cara Pero el policía Dirá Vale, vale, vale Pero quiero el papel Y ponerse tonto Vale, entonces le puedes Sacar tu papelito De la REN Tu carnet de la REN Y decirle Soy el representante Autorizado De la REN Soy, ¿cómo es la frase? Soy representante Autorizado de la REN No, soy el El representante Autorizado Del estatuto diplomático Tal Vale, y le presentas El papelito Imagínate que Acabas ante el juez ¿Qué pasa ahí? No, soy el autorizado Representante El representante Autorizado de la REN Eres el autorizado El representante Te he tirado el virus Sí, me has tirado Todo el virus Eres el representante Autorizado de tu REN Porque tu REN Tiene un numerito El numerito Es a lo que Te autoriza No a otra Por lo tanto Tú tienes que fundar Pues tu propia REN La REN del naturópata Si lo quieres ver así Bueno Y también Averiguamos Por qué es así También Porque Cuando Estábamos Investigando Sobre cómo Renunciar La ciudadanía española La ciudadanía española Creo que era En una página De la embajada española En Portugal O algo así Pues para renunciar Oficialmente La ciudadanía española Pues hace falta Acudirse A otra ciudadanía Entonces por eso Una gente que solo entiende De papeles Pues no A veces No aceptará Lo del pueblo de Dios Aunque El pueblo de Dios Es una ciudadanía Y se puede argumentar Y se puede argumentar eso Pero Para tener Otro papelito Que tienes Otra ciudadanía Pues Para eso Está la REN Y para eso También sirve Lo de renunciar A la ciudadanía Sí Tú puedes renunciar A la ciudadanía española Por medio De los formularios Que tiene El Ministerio de Asuntos Exteriores Y básicamente Solo se te requiere Que tenga Otra Nacionalidad Que no sea Ni portuguesa Ni de Andorra Que esas no son suficientes Pero no dice nada De la REN Así que la REN ¿Por qué no son suficientes? Ah bueno Andorra no es suficiente Porque es parte de Porque uno de los Mandamases de Andorra Es un español ¿No? Cada dos años Van cambiando al mandamás ¿Puede ser esto el motivo? Lo cambia la iglesia ¿Y por qué Andorra Y Portugal no valen? Yo qué sé Pregúntaselo A quien ha redactado El papelito O sea que si soy andorrano No Si me quiero Si me hago andorrano portugués No puedo ceder A la No puedo deshacerme De la nacionalidad Española Pero si soy de la REN Sí En la REN No viene recogida Con ninguna objeción Bajo el gobierno español Por lo tanto Claro que se puede En el papelito Del contrato Para poder salirte De España Te dice Que solo necesita Otra nacionalidad Pero que no puede ser Ni portuguesa Ni de Andorra Ya no menciona Ningún otro país Más Pero cariño Yo no aconsejaría A la gente Que rellene ningún papelito Porque prácticamente Lo que ha hecho Es renunciar A la ciudadanía española Por escrito En una carta abierta Y luego mandó Esa carta abierta A no sé cuántos A no sé cuántas administraciones No rellenó El papelito oficial Diríamos No rellenando El papel oficial Porque Es algo que hizo Ra Que Que yo sepa No sé Otro soberano Que lo haya hecho así Que haya renunciado A su ciudadanía española Así por una Una carta Escrita A las administraciones Y eso Claro entonces Amanda perdona Si yo ahora Entienden Hay soberanos Que no entienden Por qué A Ra No le No le molestan Tanto La Lo que es La corporación España Pero Lo menciono Específicamente Porque es algo Que hizo él Que Yo sepa Ningún otro soberano Lo ha hecho Escribir una carta Diciendo Renuncio A mi ciudadanía Además de que Quemó Todos sus papeles Que le Ligaban A la corporación España Entonces Automáticamente Entiendo Que Ya Si tienes Alguna cuenta Bancaria Si tienes Un seguro De coche Todo esto Se esfuma Cuando el momento Que renuncias ¿No? Pregunto Sí Yo dejé Que se muriese La afición legal Porque vamos a ser muertos Y básicamente Pues cogí mi ren Y me hice una cuenta Bancaria Con la ren El seguro Del coche Me lo pude hacer Con la ren Porque cuando compré El coche Me dijo ¿Quién me lo vendió? Que Básicamente No me lo vendía Si no le iba a sacar Un seguro Al coche Porque claro Teníamos que pedir El certificado De exportación Del vehículo Para otra nación Y todas esas cosas Mientras quería usar el coche Así que estuvimos mirando Cómo sacarle un seguro Y bueno Pues le saqué un seguro A nombre de la ren Ya está Se lo Lo hicimos a través Del banco de Amanda Y vamos Que tampoco es complicado A través del banco de Amanda Con tu nombre Con mi nombre Con mi ren O sea Pero al final Necesitas a alguien Que tenga una cuenta bancaria activa Entiendo Vamos a ver Ahora mismo Estoy creando Mi propia cuenta bancaria Pero ya diré Cómo se hace Cuando Sí, sí, sí Entonces ¿Se puede hacer todo? Sí Si sabes al final Cómo hacerlo Porque al final Dan opciones Para que todo el mundo Pueda tener cosas Solo que la gente Tiene que Ir descubriéndolo De cada manera Sí Hay que ir descubriéndolo Trámite Eso De fe Además Hay Hay Bancos que van con más honor Que otros bancos Porque al final y al cabo No reconocer Una nación Establecida Según Todos los acuerdos internacionales Correctamente Es Pues Una falta de honor Entonces Habrá que probar Con diferentes Bancos Porque claro Cada banco Es su propia Corporación Y pueden aceptarte O rechazarte Y hay que seguir intentándolo No te puedes Coger y parar La primera Vale Entonces tú puedes Entrar en una sucursal Bancaria De cualquier entidad Bancaria Y decirle Oye Requisitos para abrirme Una cuenta bancaria Vamos a ver Los requisitos para abrirte Una cuenta bancaria Fuera de la jurisdicción De España Pero que estén En España Es básicamente Tener un certificado De no residente Y tú Al ser Mendalérendé Básicamente Nunca estás En el territorio español Ni nunca resides En el territorio español Porque eres De tu propia República errante Quiere decirse Que cuando tú estás andando Resides en tu propia Nación Cuando tú estás en tu casa Resides en tu propia nación Nunca resides en España Ni estás en España Así que Puedes pedir Argumentando eso Un certificado De no residente Aquí Se lo pides Al gobierno español Vamos a ver Busca Necesito abrir Una cuenta bancaria Y quiero un certificado De no residente Y un formulario Para ello Y pregúnto Perdona ¿Y conoces a alguien Que le hayan dado Certificado ese Con la tarjeta REM? Estamos abriendo camino Estamos abriendo camino Ah, vale, vale, vale Vale, vale Y esto es lo nuevo En la punta de lanza ¿No? Diríamos Pero vamos a ver Son cosas súper básicas Que tú preguntas ¿Qué se necesita? Si no soy residente En España ¿Qué necesito Para abrirme una cuenta En España? Y básicamente Pues dice Un certificado De no residente Ah, bien Vale Formulario para certificado De no residente Y aquí aparece Está lo de encontrar El formulario O encontrar El camino Pero luego El cómo rellenar El formulario Es otra cuestión Porque un soberano No rellena El formulario O sea Un soberano Tiene que estar consciente Del lenguaje De los formularios De lo que quiere decir Las cajas De lo que De lo que estás Renunciando Cuando Utilizas ciertas palabras O sea Del vocabulario De todo eso Entonces Hay una manera De rellenar formularios Y también En vez de rellenar Un formulario Es válido Un simple aviso Como lo ha hecho De renunciar A su ciudadanía Sí Pero si queréis Rellenar el formulario No lo rellenéis Conforme y de acuerdo A su regla Es decir Ellos proponen Un pdf En el que viene Por ejemplo El estado social Si estás casado Si estás no sé qué Si estás no sé cuánto Si estás soltero Bla bla Etcétera Entonces Yo digo Y esta gente Que le importa Como venía por casillas Para marcarla con un tic Pues añadí otra casilla Que ponía NA No aplicable Y la seleccioné Y lo hice yo A mi manera Claro Que me estás contando Tú para qué quieres Toda esa información Dame ya eso Que me hagan una cuenta bancaria Tomás por culo Cuando te preguntan El propósito De por qué se solicita eso Puse Apertura de cuenta bancaria Y ya está No hay No hay problema Tú vas con todo el honor Del mundo Le estás diciendo Y a ti ¿Qué te importa Si esa información privada? Podríamos hablar Todo un programa Sí Podríamos hablar Todo un programa Sobre la privacidad Así que se puede hablar Con tantas cosas Madre de Dios Espera que la apunto En la lista de todos Porque la gente no sabe Lo que son datos privados Lo que son datos públicos Lo que es la parte privada Lo que es la parte pública Tiene todo el mundo Un cacao Oye Preguntan Genero Maculino Femenino Y cosas de esas Otra casilla No aplicable ¿Y a ti qué coño te importa? Sí, sí A ver, sigue Preguntan aquí Bueno, espera Luego acabamos la pregunta esta Que preguntan aquí Que es interesante Entonces si llegas a estar Delante del juez Que el policía se gira Y te dice Oye, o acaba esto Con un Con un Abeas corpus O al policía Se le calienta la mano Y yo que sé Acaba la historia Delante de un juez ¿Qué le dices al juez? Básicamente Que no Ni filiación Para con él Que no tiene jurisdicción Sobre ti Que Te muestre Si es tu padre O bien en representación De tu padre O que alguien te diga Sí O que alguien te diga El crimen que has cometido O una parte Te muestre Una parte dañada Sí Básicamente Para que tú hayas cometido Un crimen Tiene que haber un daño A alguien O a su propiedad Que te muestren A todos los perjudicados Por tu acciones Si no hay perjudicados Por tu acciones No hay delito Ni crimen Y basarse En una probabilidad Para cortar una libertad Es fraude En la ley De por sí Vale Entonces Una pregunta Si quieres viajar O coger un avión Con el carnet Del Menda Lerenda O con el carnet Con el pasaporte internacional ¿Puedes? Preguntan aquí en el chat Vamos a ver Por ley Puede Te lo van a poner Muy difícil Pero por ley Puede Porque tienes derecho Si miras la Declaración Universal De Derechos Humanos Tienes derecho A viajar A donde te dé la gana Establecer tu residencia Donde te dé la gana Tienes derecho A volver a tu país Cuando te dé la gana Etcétera 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se respeta Que tienes que luchar mucho Y yo te recomendaría Que estuviese un informe De reconocimiento De validez jurídica Para lo que es tu micronación ¿Cómo? ¿Un informe De validez jurídica De tu nación? Sí, básicamente Todas las leyes Las que te pasan Que son irrefutables A ver, explícame esto Que ahora esto Es 100% nuevo Explícame esto un poquito Por fa Vamos a ver Te lo estoy explicando Una Redacta todas las leyes Que cumple tu micronación Y en cuanto a Por qué es legítima Ese es un informe De validez jurídica Y claro Cuando se presente Ante un juez O cuando se presente Ante quien sea Tienen que refutar Lo que dice ahí En ese informe Si no se refuta Ese informe va a misa Es tu literatura La literatura Es lo que se basa Tu Tu nación Tus derechos Donde están reconocidos Y si no lo reconocen Pues estarían violando esto Estarían violando aquello Estarían violando lo otro Estarían La REN acaba de subir eso La REN acaba de subir también Una ayuda Para que la gente Pueda hacer su informe De validez jurídica Espera que le voy a poner A la gente La página web de la REN En un PDF Que Si el fundamento Espérate que les hago un zoom Para que lo vean Son los fundamentos De la REN En lo que se basa la REN Y por lo que es legítima Eso mejor redactado Incluido dentro De un informe De validez jurídica Que hay por ahí Plantillas Para que tú te puedas Redactar el tuyo Eso va a los juzgados Es decir Va a misa Porque al fin y al cabo Ellos están ahí Por y para el Papa Es decir Que va a misa Vale Entonces tienes que presentar esto ¿A quién se lo tendrías que presentar? ¿Ir a un juzgado y presentar esto? No No se trata de ir a un juzgado Y presentar esto Esto se trata de un apoyo Por si por ejemplo Quieres ir al banco Abrirte una cuenta Etcétera 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 Y te ponen Un pedimento Cualquier cosa Te llevas tu informe De validez jurídica Y que lo refuten Que quieres viajar Pues te llevas tu REN Y tu informe De validez jurídica Vale Sirve para eso No para Bueno También puedes coger El informe De validez jurídica Y enviárselo A los juzgados Y decir Si no tenéis nada Que objetar A este informe De validez jurídica Quedará establecida Mi casa Como embajada Algo así Que ya la gente Puede jugar Con los Con los contratos Como le dé la gana O sea Sabiendo Sí Sabiendo siempre Que el silencio Es consentimiento Si tú te callas Estás consintiendo Si el otro se calla Estás consintiendo Lo mismo que se te aplica A ti Se le aplica a ellos Y encima le puedes decir Si en diez días No me has contestado Yo doy un sí Por entendido El silencio administrativo A veintiún días mejor Veintiún días Y enviar la carta En tres ocasiones ¿No? Eso es lo ideal Sí Y luego Lo ideal también Es después de esos tres avisos Una oportunidad Para remediar la deshonra Es decir Como un cuarto aviso Diciendo No ha habido avisos A estos No ha habido respuesta Al contrato este presentado Y se ha presentado Tres veces Eso quiere decirse Que básicamente Consintiéndolo todo No hace falta Que respondáis Si de verdad Lo consentís todo Tal y cual Ya está Una oportunidad Para remediar la deshonra Vale Vale Déjame que te haga una pregunta El otro día Navegando por la página De De la REM Me di cuenta A ver Espera Si lo puedo encontrar Que había un sitio Que había un sitio Que decía Que si eras una asociación O una biblioteca A ver dónde está Que podías tramitarlo Gratuitamente Para qué le sirve A una organización A ver si encuentro Mientras hablamos Lo voy buscando Vale Para qué le puede servir A una biblioteca O una asociación Tener El El carnet De la REM Por si quieres Difundir libros Prohibidos Si era una biblioteca Podrías meter Si una asociación De marihuana O cualquier cosa De estas Que no esté Dentro de la jurisdicción Del estado Que se cree fuera Y además Había un hombre Que por Que no sé De dónde era Y hubo mucho revuelo Porque empezó A hacer impresiones Del libro Creo que era Mi lucha De Hitler O algo de eso Que tenía una historia Si tienes una biblioteca Cualquier cosa de esas Y estás dando Conocimiento Prohibido Sobre plantas Medinales O sobre Ley O sobre Cualquier cosa De la historia Que quieran Yo qué sé Si estás intentando Hacer eso Y ves que te van a ir A tocar la nariz Pues por sacar Esa asociación Y o esa biblioteca De lo que es La jurisdicción De España Y de sus Normas y leyes Absurdas Pero entonces Entonces pregunto La asociación No tendría que pagar impuestos Claro Porque no es española Claro que no Pero para eso Tendrías que ir Al banco A abrirte una cuenta Con la asociación Extranjera Claro Porque Claro, claro Vamos a ver Estamos pensando De que si no eres español No usas nada de España Y si tú tienes una cuenta abierta Para tu asociación Española No es lo mismo Si tú ahora te llevas Esa asociación A la renta Tendrás que abrir una cuenta De una entidad extranjera Operando en España Y tú puedes abrir una Una asociación Podría una asociación Iraní Creo que Igual me equivoco Pero yo diría que hay una Una legislación Que prohibía a los iranís Abrir Asociaciones en España O algo así Entonces Se podría dar el caso Que dijeran No, un mendalerendés No le dejo abrir Sociedades en territorio español Por ejemplo Vale, pues estarían atentando Contra tu derecho De libertad de asociación Porque tú eres mendalerendés Tienes derecho A establecer tu asociación En tu jurisdicción Y no en la de otro El querer hacer eso Pues básicamente Te están imposibilitando Que tú ejerzas Tu derecho A la libre asociación Pues libremente Vale Ostras, no encuentro ahora Ah, sí Para nada Ah, sí Mira, aquí Se expide gratuitamente Aquí abajo Ya lo he encontrado Identificación gratuita Para asociación Asociaciones Exposiciones Museos Y colectivos afines Oye Aquí pone Evolución del valor RMLIT ¿Qué es esto? Básicamente La gráfica esa Es el conocimiento Que tiene la red Por parte de la gente Que sería el número De socios El número de inscritos Diríamos Más o menos Más o menos Es decir Cuando tú compras Una obra Literaria Estás Estás diciendo Pues que Has invertido En esa obra literaria ¿No? Sí Pues la diferencia Es Si es Una obra Que se vende poco O es un bestseller Que se vende mucho Entonces pues ahí está la gráfica Que básicamente Ha subido exponencialmente Últimamente Ya lo veo ya Tela marinera Y básicamente Se está convirtiendo Poquito a poco En un bestseller Aunque llegue con Diez años de retraso O veinte años de retraso Lo que es Que se convierta En un bestseller Qué tremendo Vale A ver si hay alguna pregunta En el chat Si alguien quiere Ah sí Me preguntan ¿Tienes Facebook? Tengo Facebook Pero nunca lo uso Lo puse nada más Que para publicar Cuatro cosas Que publico En el blog Para dar la discusión Pero no habléis Por Facebook Que nunca Nunca contesto Los mensajes de Facebook Porque es la plataforma Menos privada del mundo Así que no voy a mantener Conversaciones privadas Por la plataforma Que menos mantiene La privacidad Vale Es que aquí hay uno Que pregunta Un tal Utich Hola No más Si se le puede avisar A Raquel Le estoy escribiendo Para pedirle su saldamiento Le escribí al blog Y al Facebook Muchas gracias O sea Al Facebook Twitch Si me he preguntado Al blog Le he tenido que responder Que se miren La bandeja de spam Se portó Todos mis mensajes Desde hace tres meses Acaban en la bandeja De spam De la gente Y no la miran Y revisan Y creo que Es porque Como antisistema Y no nos censuran No hacen nada Pues por lo menos Deben estar en listas negras Incluso cuando le envío Algo Desde nuestro blog Que ya tiene conversaciones Para con El blog de rap Pues no Todos los mensajes Que vienen De arroba El blog de rap Punto com Van a la bandeja De spam Y yo intento Responder a todo Y la gente Dice que Cuando le responde Digo Pues revisa Tu bandeja de spam Vuelvo a ocultar Esta ley Y nunca les llega Porque nunca revisan La bandeja de spam Oye Buzón 2010 Propone que hagamos Una charla De privacidad De otro día ¿Te parece Si tomamos El tema De la privacidad Para la semana Que viene Ra? A mí me es Indiferente Que cuando vosotros queráis Hablar de privacidad Pero que eso se lleva También pues su tiempo Porque hay muchas cosas Que aclarar En cuanto a la privacidad Porque no tenemos Ni puñetera idea De que es la privacidad ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Tenemos? Que no tenemos Ni puñetera idea De que es la privacidad Y en los tiempos Que corres Importante Sí Porque estamos cediendo Una cantidad de datos Tremenda y enorme Estamos manteniendo Conversaciones Por medios electrónicos Que realmente Nosotros no sabemos Ni qué se hace Con esa información Que pasa por servidores Por inteligencia artificial Que escriban los mensajes Que la NSA Tiene acceso A A WhatsApp A Facebook Y a todas Las grandes redes sociales Etcétera 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 Entonces estamos viendo Que realmente Toda esta gente Tiene nuestra información Porque todos ponen Políticas de privacidad Y te ponen Como 300 600 Mil folios Parece una biblia Eso escrito Sobre cómo van a tratar Tus datos Lo hacen para que te pierdas Porque simplemente En un momento dado Dentro de esos mil folios Te pone Tus datos podrán ser vendidos Sí, sí, sí O tratados O tratados de forma anónima Eso Y el otro día Hablando Tengo una amiga abogada Especializada En derechos De la propiedad intelectual Y estas cosas Y me decía Me decía Claro, es que Ahora el gobierno Sacó el rollo este De para por la patilla Vamos a monitorizar Todos los móviles De la península De España Durante no sé cuántos días Siempre y cuando No te des de alta En una lista Los que se den de alta No los monitorizaremos Entonces ella Se dio de alta En la lista esta Y me decía Es que hay gente Que me machaca Porque me ha dado de alta En la lista Y dice ¿A mí este qué más te da Si al final dicen Que los datos eran anónimos? Dice Oye El hecho Los datos son míos Que sean anónimos O no sean Que alguien sepa Si los datos son míos O no son míos No implica que los datos Sean míos Y que yo tenga que Y que es mi derecho Quedarme con los datos Es que yo no sepa De quién es un coche No me autoriza A tratar con ese coche Que un dato Se ha tratado anónimamente No deja No convierta ese dato En libre Básicamente Estamos metiéndonos En un mundo De control Por medio de las tecnologías Consiste en eso Y también El que pongan una lista Te lo digo en serio El que pongan una lista Diciendo Apúntate Si no quieres ser monitoreado También saben Quienes son los que no quieren ser monitoreados Por supuesto Es que Por un lado Sí, sí, sí Te pillan O sea Estás Es impresionante Buzón 2010 Es pública esa lista Es una lista De Si no recuerdo mal Estaba en la Se podía acceder Desde la página De Estadística Del INE Del Instituto Nacional De Estadística Y tú puedes darte De alta ahí Y entonces El Estado No monitoriza tu móvil Que había Que había No Como antisistema Ya Ya saben que eres un tiquismiquis Automáticamente Alguna ley O algo de esto Que los que estaban dentro De esa lista Serán considerados Como una especie de terrorista O algo así Y luego pueden decir Lo que les dé la gana Sí, o de insolidarios De insolidarios Que no quieren participar En el estudio estadístico Del Estado Es que ahora Esta es la palabra Que está de moda Si vas sin mascarilla Eres insolidario Vamos a ver Tú imagínate Porque es que Esto va a llegar A ese punto Ahora Tú coges Y te quitan El dinero físico Del medio Porque todo va de eso Para ellos Controlarlo todo Entonces Si todo va Por dinero electrónico Cuando pagues Por insolidario O por lo que sea Pon impuestos De un 15 O un 20% más En tus compras Por lo que les dé la gana Y te pueden controlar Como les dé la gana Absolutamente Por eso No podemos permitir Que se implante El dinero Electrónico Es que no podemos permitir Que sea la única forma De pago Es que a partir de ahí Estaremos todos vendidos Por eso nos llevan ahí Precisamente Ese es el motivo Por eso te llevan ahí Porque te llevan A la dependencia total Dice Joan Carlas Que cuando un dato tuyo Está en la red Ya no te perteneces Como si aceptas De facto Las condiciones De uso de internet ¿O suena bien esta apreciación? Pregunta él Vamos a ver Es que Me hace mucha gracia Porque los informáticos Si tú subes una foto Comprometida A algún sitio Dices Ay la he borrado Lleva menos de dos minutos Y un informático Te dirá Si la subiste a internet Eso ya A la red Como decir Hay tanta gente Metida por ese mundo Que han visto tu foto Y ya se la han descargado Y ya no es privada Pero en cierto aspecto Por ley Esos datos Aunque sean Aunque estén en internet Tienen que ser datos privados Tienen que ser datos privados ¿Por qué? Porque si yo tengo mi libro En formato digital Y yo soy el autor de ese libro Y solo yo tengo Lo que son los derechos De distribución del mismo Aunque esté en internet Tú no puedes coger Si pagas por descargarte Lo perfecto Pero tú no puedes coger Y resubirlo Ni compartirlo Ni nada de eso Entonces Que esté en internet Significa que es público No significa que sea público Que la gente tenga Muy poca vergüenza Y no conozca la ley Y no la respete No significa ya Que eso sea público No significa que Si tiene una cuenta En Facebook Tenga por qué ser pública Lo que pasa es que Como Facebook Tiene esos términos y condiciones Pues yo no uso Facebook Para relacionarme Lo uso para poner publicidad Así que cuando subo algo Quiero compartir algo importante Pues lo meto también en Facebook Y cuando me meto en Facebook Me doy cuenta De que tengo un montón De solicitudes de amistad Que cuando me meta Aceptaré Que lo que pongo es publicidad El otro día Adelante, suscribido Hay un Mi hermano que es economista Me decía Mira José Luis Cuando una empresa te regala algo Es que el producto eres tú Sí Si Facebook te regala algo Es que tú eres el producto Pues no lo vemos Mira España Espera, espera, espera un momentito Y entonces Al hilo de esto Cuando Si extiendes esto Es para que Si una empresa Me regala algo Es que yo soy el producto Con el que comercializa la empresa Si un ejército Me regala algo ¿Qué estoy asumiendo? Porque resulta que Internet es un regalo Que el ejército americano Hizo al pueblo del planeta Y básicamente Si el ejército Te regala algo Será porque Al ejército Le beneficia Ese algo Por supuesto Ahí es donde yo iba Que el ejército O sea Internet es un regalo Del ejército De golpe El ejército americano Bueno, se le vino Ahí el punto De repartir Su invento Y regalar el invento Al mundo Sí Y el que tenga 5G en el salón Super barato También es como un regalo Sí, sí Porque la gente pone Su fibra óptica Con Y para poder acceder A los 600 MB de descarga Al giga de descarga O la super velocidad Esa que le han prometido De forma inalámbrica Pues tienen Un router Con un 5G Saliéndole de ahí Es que tiene cojones Es que ya no es falta Que pongan la antenica Esta de 5G Por la ciudad Oye, Gar Espera, perdona Que es que llevamos Dos horas, tío Vale No, no Yo reíría Lo que Si Amanda tiene ahora A las 8 Su tema Sí Tienes clase Con No Sí Tienes clase Con Estefano Vale Entonces déjame Que te haga la última pregunta Que hay dos Que la han preguntado En el chat Es sobre el OPPT Espera ¿Qué opina Ra Del OPPT? Yo no tengo ni idea Así por las siglas De qué es el OPPT Public Trust El fideicumiso único Para la gente Pues básicamente Son un grupo De seres humanos Que han embargado A todas las corporaciones Del mundo Todos los países Entidades bancarias Etcétera Fraudulentos Ellos lo llaman Corporaciones Con ánimo de lucro Enmascaradas de gobierno Todo ha sido embargado Por y para la gente A través del fideicumiso único Del pueblo Que es una serie De UCC registrados Entonces Esta organización Presentó A ver Explícalo otra vez Por favor Bueno ve Registró Los UCC oportunos A través De los que se hicieron Un Trust Y básicamente En ese Trust Pues embargaba Todas las corporaciones Con ánimo de lucro Enmascaradas de gobierno Y le daba A la gente Un valor Basado en En oro Según Lo que pesasen Al salir del vientre Y perdona Es que ahora Me has dejado De pasta boniato Y esto De qué sirve O qué implicación Tiene esto Pues básicamente Que legalmente Y de forma legítima Todos los países Del mundo Han sido embargados Es decir Una corporación Con ánimo de lucro Como España No puede imponerte Una multa Porque tú eres gente Y ellos Han sido embargados Por y para servirte A ti Oye Es que son las 8 Menos 3 Y si Amanda Necesita el ordenador Para las 8 Dejamos este tema Para el próximo día Y hablamos de privacidad Ra, ¿te parece? Venga Un abrazo enorme Venga, Guapetón Un besazo a los dos Y a Gwen también A los tres Y a la gente de plural A quien esté En la charla Aquí Viéndonos Pues te os emplazo Para el viernes que viene Con Ra